Que les guste mi video que hago de aquí de la comunidad de Suchitán y las Heredores Viste que hice allí, comencé este video de allí, que tiene 15 días la cebolla Y de los hijos que disfruten el video, esta naturaleza que tiene el volcán Suchitán Allí va Voy a entrar aquí, firmar aquí que hay cebolla, pero hay como 15 días que la pegaron aquí Pueden ver aquí No hay que ir, se mira, allá anda uno Pero uno tiene que corregir sus leyes, todo esto aquí la se vuelve a venir del volcán Suchitán Y para allá, miren aquí, miren que chulada Este, este papá la hay que, miren que, como esta el, la madera, este papá la que, uno en mes, en mes, en mes, en dos meses caigo esta saliente, esta papá, fue, firmar aquí, aquí anda Siguiendo la… Ya, allá voy a ver, ya voy a ver elote, ya ve a ver elote, aquí para arriba Están las cebollas y aquí ya está reventando la milba, pelote es más ligero, como pueden ver aquí en esta tarde esta naturaleza, aquí está pequeña la milba y por abajo miren aquí, qué belleza de milba aquí, como vieron allá, ya está cantaleando la milba aquí está pequeña allí a lo lejos, me encantan de los pájaros aquí está pequeña miren, miren, están cuidando, gracias por suscribirse, aquí llega y para allá una finca de café, como pueden ver, como pueden ver aquí, miren qué bonita la naturaleza, disfrutando, aquí, aquí para allá, me encantan los gallos, aquí para allá, cantando, y disfrutando, aquí, el campo, ya vieron ahí, la cebolla, la matas de papas, la milba, así que vamos, y para el sol, 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 acá, ya vieron a la pelota, con muchos我跟你 atrás que querevado allá, está en el sol, y del sol... bueno, para el sol y para el sol, porque, el sol está por fresco y viene todo late de年, para el sol, aunque yo me gustó, que los pequeños los pequeños morgan y las 사람들이, antes estaba reventando lo mismo en qué bonito el campo aquí espero que les guste este vídeo de aquí de volcán se quitaron la comunidad indígena de su chitán para todos que me siguen en mi página de youtube guatemala su chitán con los ricos nando el pato puede ver que estamos con el otro lado de finquita y para mí como se mira y como se mira aquí estamos de diferentes trabajos ondeando, aquí está la comunidad indígena de Chitán, y aquí entre una finquita, salía allá otra que está pequeña, y allá anda uno sembrando, sembrando más allá anda, siempre aquí, todos los días, todo el tiempo siempre ando aquí, trabajando entre uno cuidando, estamos, gracias por todo, suscríbete a Guatemala de Chitán, en la cámara, no anda el pato.